Hola a todos, soy Ernestace y bienvenidos al retorno de los DLCs de Fire Emblem Awakening. Vale, he conseguido fotos por fin. ¿Saben? La crisis no es que vaya bien. No he podido tener los DLCs por falta de fondillos. He estado con otras cosas importantes y eso. ¿Que coloquen los libros en la extendería? ¿Qué libros? Bien. Bien. Inútil. Bueno. Vámonos a los DLCs. Vamos hoy con sangre noble 1. Vamos a ponernos en marcha. Epopeya. Sangre noble 1. Ah, bienvenido. Es tu abuelo. Entonces debes ser el mundo en el que los Ingerham toman vida propia. Sí, pero debido a estas circunstancias y tonantes, verás. Bueno, esta vez no he podido convencer a ningún mando de aliados. Pienso pensar que no nos resulta de ninguna ayuda. Tranquilo, sé que lo conseguiréis. O tal vez lo iré intentándolo, pero yo creo que será lo primero. No lo estás arreglando. Crom me está hecho un basilisco. Vamos allá. Esto tiene su huelga y son 10 personajes disponibles. Creo que a Crom, que no ha luchado mucho, le puede ir bien que vaya con Lucina. Que además ambos tienen las armas bien colocadas. Adrián Stiles va a ser el que siga la huelga con... Bueno, lo va a intentar con... Con Lauren. ¿Dónde está Lauren? Aquí está. Vamos ahora a prepararle las armas mentísticas. Tengo hachas de plata montones, pero creo que unas lancitas de plata le irán muy bien también. Después quiero a Severa. Situada bien. Que le voy además a dar algunas magias. De buena potencia. Bolgarone. Y Toron. Como pareja voy a elegir, en este caso... Voy a elegir a la Uni, a Noir. Y a Noir le hacen falta algunas espadas. Le voy a dar... Tres de... Digo... Dos espadas de plata. Una espada de valor. Y una machaca huaybenas. Como siguiente... Luchar... Creo que le iría muy bien a Limpan. Con... Laurent. No, no. Laurent ya tiene pareja. O sea... Adrienne Stiles. No sé de que ponga otra pareja con Adrienne Stiles. ¿Jerome? No. Creo. Sí. Sí. Vamos a ver. Ponemos bien las situaciones. Jerome aquí. Severa con Noir. Limpan con Laurent. Y además a Limpan le voy a quitarle unas espadas. Dos lanzas y le voy a poner magia. Le voy a poner un Bolgarone, un Toron y un Rescalibur. Para que no falte de nada. Que más ven la cantidad de magia que tengo. Y como últimas unidades creo que le irían bien. Al famoso hombre cabildos. Ah, no. Hombre de los cabildos hoy no. Creo que me gustaría que fuera el gran Owen quien llevara las riendas de estas situaciones. Owing, al que le voy a poner de pareja a Na. Sí. Ahora veamos cómo están posicionados todos. Lusine está aquí. Chroma aquí. O sea, los más rápidos quiero que caigan aquí. Bueno. ¿Desde cuándo Adrienne Stiles? Tendríamos por aquí a Jerome, aquí a Adrienne Stiles. Y ahora vamos a guardar. Y que comience el primer juerguis. Emperatriz. Ha aparecido gente afuera de esta cámara. Guerreros de otro mundo. ¿Podemos considerar los aliados? Así que pongamos pruebas, no. Entonces tenemos que eliminarnos. Sí. También hay otras cámaras por aquí y abajo y son varias. Sí puede que haya más exaltantes dentro de ellas. Tener cuidado él o él. Siempre lo tenemos. ¿Qué es esto? ¿Lo hay en sus terrenos? El espacio es reducido. Tenemos que colocar las tropas con muchísimo cuidado. Hemos localizado al enemigo. La habitación del frente a la derecha está abierta. Las unidades que hay en su interior parecen estar contra nosotros. Pero veo que hay más habitaciones. Puede que haya soldados esperando en ellas. También puede que haya aliados. Bueno, empecemos preparándonos para atacar. ¡Vamos! Tenéis que cargaros a los 20 enemigos. Tenemos... Sí, tenemos aliados. Pero empezamos a tener algunos problemas. Necesitamos llaves. Y ninguno es cerrajero. ¡Olé! Vale, vamos a empezar. Vamos a prepararnos. Jerón y Adrian Stein se empiezan en la juerga. Jerón va a acabar con broca. Si habéis tenido de otro mundo, debéis de haber tenido una marcha en la urba. Vale, vale. Vosotros me ganáis. Bien, uno menos. Quedan 19. Venga. Ahora Linfan con Laurens. Venga. Ahora Linfan con Laurens. Venga. ¡Venga! 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 Sigamos. Otro movimiento para nosotros y sacamos ahora a Laurens que se va a cargar a Leonardo. ¿Qué os parece que cada uno de nosotros se quede en nuestro propio mundo, no? Lo siento, Leonardo. Achishe Rao. Sigue la jolga. Siguientes. Muari Severa. Vamos, chicas. Digámosle caña al asunto. La que vemos, la estaca aquí. ¿Quiénes sois? Os ordeno que salguéis de mi mundo. Lo siento, sana aquí. ¿Se te va a acabar el rollo? Soy la emprenda. A ti, la apóstol, pagaré por la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Ni soñarlo. Ahora va a noar. Te clava la machaca wyverns en el culo. O... Más bien le va a clavar la espada. Está. La razón por la que hayáis venido, da igual. No puedo dejar que sigáis aquí. Vamos. 19, 19, 19. Toma. Perfecto. Siguientes unidades. Na con Owen Kenobi. Espero que estén listos. Lanza, espada. Lanza, espada. Vamos a situar aquí a Kenobi. Y vamos a darle a Na. Las funciones. Espada. Bien. Magia. Bien. Vamos a ver. Más que eso, preferiría situarme aquí. Hay algunos enemigos de buena fortaleza. Ahora, quita la cuestión esta. Lucina. Lucina. Visitantes de otro mundo. ¿Por qué habrán venido aquí? Solo para luchar con nosotros. Espero que no cometemos un grave error. Dice Jaleo de aquí. Sonia como si soldados marchando. Parece que otro ejército se ha unido al combate. Son aliados adversarios. Una pregunta, pero ya saben lo que dicen. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O un golpe de suerte al menos. No se quema con conclusiones precipitadas. Mejor comprobémoslo. Vamos. Tendremos que acercarnos de alguna manera. Mira. Estoy empezando a preguntarme si me he gastado 6 euros de manera justa. ¿Qué? ¿Quién ha abierto la puerta? Cuidado, puede ser una trampa. No sé qué pasa ahí fuera. Ha comenzado un combate, pero no conozco a ninguno de los dos bandos. ¿Más enemigos? Esa sería la cuestión lógica. Comemos con ellos. Sígueme. Eh, la puerta se abriendo. ¿Cómo va la batalla? No lo distingo desde aquí, pero parece que han llegado refuerzos. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros luchar, pero tú quédate aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está claro que tienes dudas. Y eso te costaría la vida. Deja que nosotros no ocupemos. No hay. No puedo quedarme aquí quieta mientras estéis en peligro. Estoy de vuestro lado. ¿Estás segura? Sí, no vacinaré. Bien. Tenemos dos puertas abiertas. Así que vamos a empezar a cargarnos a las bandas acá. Vamos a empezar con Lucina, grabándole a Titania. Una lanza en el ojo. Ahora te enfrentarás a Titania, segunda del mando de los mercenarios de Grey. No temas, Lucy. ¡Lucy! ¡Ay, ya empezamos! Menos mal que no ha sufrido, Cromo. ¡Venga, Cromo! ¡Hora de darle al asunto! ¡Cómo comprendo! ¡Oh, mayor! Lucy, sigue. ¡Uga, está acá! ¡Volgarones! Sean cuáles sean vuestros motivos de voluminaros. ¿Qué te lo crees? ¡Bien, éter! ¡Once veces recuperados y encima más años! ¡Perfecto por parte de Lucina! Ahora nuestro siguiente movimiento sería trasladar a Lauren, a esta posición, mientras Linfan lleva equipado su magia. Su parte tendríamos que colocar aquí a Severa, porque en esta circunstancia podríamos necesitarla. Equipamos bolgarones y mientras vamos a avanzar con... Vamos a avanzar con... Con... Vamos a intentarlo con Owen. ¿Uso a Nacho o le pego a Colín? Vamos a pegarle a Lucía. En vuestro mundo nuestras regras. En nuestro mundo nuestras regras. En nuestro mundo nuestras regras. Si te la clavo antes, se acabó. El duelo del combate que Novi le ha pegado. La colleja. Mi opinión sería mantener un segundo aliado por el área de Lucina y de Croco. Pero Adrián Stiles quiere molar. ¿Tres o cuatro? ¡Cuatro! Van a por Lucina. ¿Se nota que te quieres mover? Voy a disfrutar con este combate. No. ¡Otro Eter! O sea, Lucina se recupera otra vez. Pero deja a Crom fuera de nuevo. ¡Ah! Buen combate. Van a... Sí, Hark. Si debemos luchar ahora con todas mis muertes. ¡Ole, Crom! Con la espada, bien hecha. ¡Ole, Crom! ¡Ole, Crom! ¿Os creéis que podéis venir aquí y actuar como si este sitio fuera vuestro? A ver qué os parece esto. ¡Ay! Que te conozco. Los hemos visto muchas veces. Aquí en este juego y en... ¡Ay, ay! ¡Tere, tere, 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 tere! ¡Bien! Nos hemos visto también mucho en Smash. Porque yo era más temado. Por favor, machad aquí. Me da una pena matarte. ¡Bien! 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 Lo siento, Ay. ¡No, lo siento yo! ¡Bien! 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 Pues es que seamos nosotros los que nos estemos equivocando. No, Elincia, confía en la causa. Confía en la causa. Confía en la causa te llevará al fin. ¡Bien! 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 Corta. Con su cuchilla. Un caballero vive para los esfuerzos. Le cortaré la cara. ¡Olé! Quedan seis. ¡Uh, uh, uh! Esto te viene grande. No va a nadar. Coloquémonos en la puerta. Exacto. Y me toca a Adrien Steynes cortarle el cuello a este. ¡Ajajaja! ¡Ochenta veces hipermola! ¡Mucho! Vamos a trasladar a las unidades importantes hacia abajo. Todos los que vayan volando. Todos los que vayan volando por ahora tendrán que dirigirse hacia el punto concreto. ¡Roy! Las puertas se han abierto por fin. Entonces sin queda esperanza. Volvamos a la batalla para ayudar a los demás. ¿De acuerdo? Eh, ¿por qué se han abierto las puertas justo ahora? Yo no las he tocado. Debe ser alguna especie de equipo. El enemigo parece haber convocado a un ejército de otro mundo. Si piensan que eso acabará con nosotros, se van a llevar a una carreta sorpresa. Vale, vamos. 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 Severa. Te conozco y tú puedes. ¿Me vais a desafiar? Vamos a ver si sois dignos del privilegio. El caballero negro. ¡Bien hecho Severa! ¡Bien hecho Severa! ¡Bien hecho! Esos cortes han sido de lo más lechal. De la leche, mejor dicho. Vamos a cortar este mal. Se finan con… Con no hallo. no os conviene luchar contra mí pero tampoco voy a detenerlos se va a mingar pero es un 0% tengo lección, debo retirarme bien, no ahora sube el nivel 6 disolente, ya no puede ser más fuerte lo siento vamos, ya hemos revisado la situación así que el infante se tiene que cargar a Sote marchaos o morir, pero no vais a perder mi tiempo más que el que me haces perder lleva un pato de esa vamos ahora con Laurent y su espada y su hachazo en la cara ahí vamos seáis quien seáis, habéis cometido un error al hacerme vuestra enemiga tu vida no ha servido de nada mi victoria ha sido mía queda uno y ese es para tu cine ya que a Chrome no le pega cerca o más bien Chrome es el más ventajoso tiene un carro lleno de cosas vamos a desequiparle algunas espadas con el L5 y el Thunder y ahora Chrome va a intentar ganar con el Thunder nadie desafía a la Emperatrix y vive para contarlo vienen al gran Chrome y a su hija ayudándole y ahí va Chrome esperando es el mago de la leche el mago de la leche perdón este era el último pero las ruinas no acaban aquí no percibo ninguna amenaza Chrome creo que hemos terminado por ahí no pues Chrome he encontrado esto en una habitación en la izquierda una carta de invulcación me denuncia a la reina devota si no recuerdo mal fue una gran novena en el continente de Telius me pregunto cómo es su historia sabía que no eran mis enemigos debería haber escuchado mi corazón por favor perdonadme os juje mal mi nombre es Elincia supongo que no habréis oído hablar de mí ¿te oído? entonces voy a subestimar mi situación después de tan valenciante batalla no debería volver a dudar de vuestra reina Don Adriase querría preguntaros algo ¿vuestro mundo tiene reinos? o algo parecido a dicho concepto en el mío hay de muchos tipos todos con un regente algunos son fuertes y bondadosos pero muchos son tiranos de mal la peor caraña decirme ¿cómo ha puesto el regente? debéis de ser alguien sin taja para que le sirva alguien tan virtuoso como vos ¿sirves a un regente de tu? sí entonces me dais envidia debe de ser alguien extraordinario yo no pedí corberna al Crimea es un deber que me sementó al nacer pero la región es esa bueno, así a menudo me punto si estaré cumpliendo las expectativas de mi pueblo por favor contadme más de tu puesto de gente Don Adriase así podré aprender algo registramos a Elincia ¿quién podemos quitar? a Oliver, por ejemplo me unirá vuestras vidas bueno amigos se acabó el primero en el próximo vídeo de DLCs de Fire Emblem Awakening disfrutaréis, como no de Sangre Noble 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!